nada hay imposible para dios para él todo es posible y para los que andamos conforme a sus propósitos todo es posible jesús les dijo si puedes creer al que cree todo le es posible marcos 9 23 deja los pensamientos de incredulidad renuncia a toda incredulidad camina y confía con seguridad de que dios puede hacerlo de nuevo de pronto dices que ha pasado el tiempo pero él sabe el tiempo perfecto para darnos nuestros milagros en el momento oportuno de que dependen nuestros milagros de nosotros mismos de que nos paremos de que tomemos de que compremos de que negociemos de que hagamos y aún tú dices pero no tengo nada precisamente los milagros se producen de la nada y es cuando tienes que marchar como comprar algo si no tienes ni un peso con el poder de la palabra y el respaldo de papá dios él es tu respaldo el que te va a acompañar a hacer todas las cosas no tengas temor renuncia a la incredulidad porque muchas veces la incredulidad la heredamos de nuestros antepasados más bien heredemos la fe y la confianza de poder creer que para dios todo es posible y que él todo lo puede hacer de nuevo no importa que hayan pasado los años él está con nosotros él está contigo y él te va a guiar a todas las cosas por eso hay donde estás te bendigo este día levanta tus manos al cielo y dile señor yo creo yo creo de todo corazón pongo mi confianza en ti señor deposito mi vida en tus manos ese negocio que quiero crear te pido que me des las estrategias la sabiduría que tú mismo señor marches delante de mí y que pongan los contactos señor de bendición que vendrán a mi vida del norte del sur del oriente del occidente yo declaro señor que nada hay imposible para ti y yo soy tu hijo o tu hija y mi confianza está puesta en ti te adoramos y te bendecimos y exaltamos tu nombre señor hoy pongo delante de ti mi casa mi familia mi esposo mis hijos la iglesia y todo lo que nos has dado delante de ti creador de la vida y dueño de todo en tus manos quedamos señor declarando tu soberanía tu gracia y tu majestad en el nombre de jesucristo de nazaret un feliz miércoles y recuerda nada hay imposible para dios